Música Sabiendo que quedó en la historia del club, pude marcar muchos goles y pude ayudar al equipo a lograr los campeonatos que tiene hasta ahora Música Creo que tuve una carrera muy buena en Monterrey y espero que al equipo siempre le vaya bien Música 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 No, siempre se ha rayado Hice toda una carrera 7 años y medio Estuve de alto y bajo pero contento porque se lograba un objetivo y es lo importante para uno como futbolista Música Música Música